Alias, el nicho fue capturado en el barrio Yarima, comuna 4 de Barranca Bermeja, mediante un despliego operativo adelantado por las autoridades del Magdalena Medio. El hombre es interceptado cuando se movilizaba en un vehículo de transporte público a quien se le halló en su poder un revólver calibre 38, según le informó la policía. Logramos dar con la captura de un delincuente que venía afectando el sector de la comuna 1 y comuna 5, precisamente en el barrio Barranca y barrio El Arenal. Era un delincuente al que le apodaban el nicho. Este delincuente era un gran distribuidor de sustancias alucinógenas y tenía orden de captura por homicidio, concierto para delinquir, tráfico y fabricación de armas de fuego y prácticamente este bandido lo que hacía era comercializar sustancias alucinógenas y trataba de posesionarse en otras comunas para la distribución de estas sustancias ilegales. El hombre, 24 años de edad, según las autoridades, es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, por el cual reposan dos órdenes de captura. Haciendo una revisión de los expedientes y una investigación minuciosa, logramos determinar que quien no cumpliera sus órdenes o cumpliera o no cumpliera estas instrucciones, él intimidaba, atemorizaba con hacerlos matar o con causarles daños. Asimismo indicaron que al parecer hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a la comercialización de sustancias alucinógenas, especialmente en las comunas 1 y 5 de Barranca Bermija. Esta información la logramos gracias a una de nuestras redes de apoyo, a una de nuestras redes de nuestros informantes, que está integrada por las redes de apoyo, donde en tiempo real nos va manifestando el delincuente, cómo aborda un vehículo, cómo se moviliza, cuál es el modus operandi, y de esta manera lo interceptamos en el sector del barrio El Yarima. Allí, nuestras unidades de policía judicial, en coordinación con el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, lo capturamos y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantías tome las mejores decisiones. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde un juez le dictó medidas de aseguramiento del centro carcelario.